Este domingo, 30 ciudades españolas se han sumado a la iniciativa Caminos de la Hospitalidad, un paseo por el campo para reivindicar la igualdad, la protección, la libertad y la dignidad de las personas migrantes y refugiadas. Y con estos caminos de solidaridad, estas salidas al campo, queremos simbolizar el camino, la ruta que tienen que hacer miles y miles de personas migrantes y refugiadas en el mundo, solidarizando con esa ruta, esa difícil ruta, y con ello queremos reivindicar otra Europa, de cara a las elecciones europeas con estos caminos y este recuerdo a esos miles de personas que tienen que pasar esas penalidades, que hemos reivindicado una Europa solidaria y acogedora. Una Europa pide en donde la hospitalidad sea el valor que reciban estas personas. La campaña de hospitalidad dura todo el año, pero es quizás este momento del año, en torno a mayo-junio, en torno al Día de los Refugiados, cuando hacemos las actividades más de sensibilización. El resto del año ahora mismo la campaña se está centrando en la acogida, y no solo reivindicamos una Europa que acoja, una España que acoja, sino que nosotros, como sociedad civil, estamos acogiendo. En distintas ciudades de España, en distintos espacios, también en Córdoba, estamos acogiendo en distintos espacios de hospitalidad a personas migrantes y refugiadas, y eso es lo que nos estamos dedicando ahora. Con esta campaña pretenden mantener las operaciones de rescate en el Mediterráneo, garantizar el derecho a solicitar asilo en la Unión Europea, facilitar y flexibilizar la reagrupación familiar, reconocer que la mayoría de migrantes y solicitantes de asilo internados nunca han cometido un delito y que haya plazas de acogida suficientes para evitar que las personas solicitantes de asilo queden sin hogar, entre otros.